¿Quién creen que llegó? Jarrito López Mí El de los 28 quilates De puro sabor Este es el ritmo de la cumbia nueva Pa' que baile todo el mundo Que esto sí tiene candela Este es el ritmo de la cumbia nueva Pa' que baile todo el mundo Que esto sí tiene candela ¡Cantote! ¡Rica cumbia! Los Kings Forever Se muere, ¿sí? ¡Mistro López Mix! Este es Candombia junto con Kings Forever Vivo en lo vivable o que lo traje para ustedes ¡Uh! 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 ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que suene el tambor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sagüe papá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y vuelvo otra vez! Mami, mueve, mueve la cintura Mami, ponle, ponle esa abrazura Mami, mueve, mueve la cintura Mami, ponle, ponle esa abrazura ¡Uh! 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 ¡In forever! ¡Y cantonde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salve papá! Bum, 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 bum Bum, 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 bum Este es el ritmo de la cumbia nueva, pa' que baila en todo el mundo ¡Que esto sí tiene candela! Este es el ritmo de la cumbia nueva, pa' que baila en todo el mundo ¡Que esto sí tiene candela! Bum, 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 bum Bum, 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 bum Todos brincando, las manos hacia arriba Luego dando vueltas, sacudiendo la codilla ¡Uh! 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 Mami, mueve, mueve la cintura Mami, ponle, ponle esa brasura Mami, mueve, mueve la cintura Mami, ponle, ponle esa brasura ¡Uh! 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 Mami, mueve, mueve la cintura Mami, ponle, ponle esa brasura Mami, mueve, mueve la cintura Mami, ponle, ponle esa brasura ¡Uh! 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 Sabrosura mexicana ¡Ja! ¿Quieres más o nos vamos a los tacos? Esto es... Jarrito López Mix 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 Jarrito López Mix